Realmente después de 22 años que venimos haciendo esta actividad es la primera vez que tenemos sol pleno, no sea la tarde que también seguimos con los nenes del turno tarde. Y bueno, es una actividad que hacemos, como dije, hace muchos años y los chicos disfrutan de esto, de poder usar una calle para poder andar en bicicleta y en triciclo y en pata-pata porque tenemos nenes de todas las edades, desde que caminan hasta los cuatro, así que bueno, hay nenes que todavía bici no pueden, usan pata-pata. Bueno, también es importante comentar que esto sigue con otra actividad, no termina acá. Sí, bueno, un papá nos donó un par de salchichas parrilleras y chorizos, otros papás vinieron a hacer el asadito acá afuera, así que bueno, un día realmente maravilloso, increíble, que no se puede creer que estemos disfrutando este día así. Señor, bueno, también se trabaja fuertemente en lo que es el acto de fin de año, bueno, cuéntenos un poquito cómo se va a realizar. Sí, lo hacemos el lunes 15 en el Colegio Salesiano, también como siempre, así que estamos a full bailando, preparando disfraces y también con el acompañamiento de los papás y, bueno, y de los docentes, ¿no?, que trabajan con tantas ganas. Una actividad que se caracteriza, bueno, por la diversidad, por la participación de todos, el cuerpo docente, bueno, que también está trabajando con esto. Sí, siempre nos acompañan y bueno, yo quiero destacar también a las chicas de la escuela especial porque tenemos chicos integrados de la escuela 10, de la escuela 1, así que, bueno, ellas también nos acompañan diariamente, aparte de nuestro plantel, ellas están diariamente todos los días acompañándonos con estos chicos que, bueno, hay que darle la posibilidad de integrarlos a los jardines de la provincia y a los jardines privados. Exactamente, una semana de terminar este ciclo lectivo 2014, qué balance se puede hacer de todo lo que fue este año. Y por suerte, maravilloso, fue un año maravilloso y uno los recibe tan chiquititos y los ve crecer, que egresa después de dos años de jardín, así que es emocionante, las chicas ya están llorando, pero, bueno, nos pasa y ahora tenemos realmente papás que han venido al jardín y que ahora son padres del jardín, así que eso es maravilloso, realmente nuestra experiencia es muy, muy linda. Aprovechar, bueno, para saludar a toda la comunidad educativa, que, bueno, que durante todo el año nos acompañó. Sí, quiero aprovechar para saludar a todos y agradecerles a todos los padres, a los docentes, a los abuelos que nos acompañan todos los días trayendo sus nenes y, bueno, y a toda la ciudad, que realmente siempre nos da una mano en lo que pedimos. Y gracias a ustedes por estar siempre.